Hola a todos y hoy estamos aquí en otro vídeo más de Pokémon New Night para el canal Y bueno pues hoy han metido un emparche en el juego, el primer balance de personajes Y tengo que decir que me ha gustado bastante lo que han hecho Vamos a ir dándole ya a buscar partidas Y bueno pues en el vídeo de hoy a la vez que voy jugando os iré comentando un poquito que cambios han hecho Que me parecen, que recomiendo jugar, etc, etc Estoy ahora mismo en la liga de Experto Clase 5 Ayer o esta mañana creo que fue, subí ya a la siguiente liga Pero me han bajado del tirón en cuanto que perdí dos partidas seguidas Así que bueno, ahora mismo el tema que estoy intentando hacer es recuperar mi posición en esa liga Y bueno voy a poner una imagen por pantalla que la he encontrado por Twitter No sé exactamente de quién es pero explica bastante, bastante bien los cambios en esta actualización Bueno de hecho pone abajo la fuente que es Pokémon Cast Me gusta la imagen porque bueno es muy visual, ¿no? Te pone cada personaje que han buffado y que han nerfeado Además con el iconito de las habilidades por lo cual bastante fácil encontrar los cambios Básicamente lo que más me llama la atención de este parche No tanto lo que me llama la atención porque lo veo bastante normal Es que bueno han nerfeado a Gengar que estaba rotísimo Ya lo comenté en los vídeos anteriores que era uno de los, bueno yo diría el mejor personaje del juego Sobre todo con el combo de la bomba lodo y el Hex Entonces lo que han hecho es nerfear el Hex No me he dado cuenta exactamente que lo han hecho Pero supongo que le habrán subido el cooldown o le habrán bajado el daño Porque podía tirarlo infinito y era muy pesado Estoy viendo por cierto que me han quitado lo que es la jungla O sea me he puesto yo jungla Y vuelvo un poquito tarde para elegir otra cosa Pero bueno vamos a elegir un Snorlax Y voy a cambiar la línea porque es que si no me la va a liar Vamos a ir a top Así que bueno Nada el Zerahora quería ir jungla pues que vaya jungla Hablando de Zerahora otro personaje que han cambiado Le han subido el Wild Charge y le han bajado el Unite Move Que sinceramente no le veo ningún sentido a ese cambio Porque Zerahora a mi es un personaje que Bueno a diferencia de la gente que es muy mala con él El personaje es muy bueno O sea tiene un par de habilidades que meten muchísimo Y el Unite Move era lo último que pensaba yo que iban a tocar Porque no me parecía para nada roto Pero bueno no sé si es que yo lo uso mal o qué Pero para mi Zerahora es la habilidad esta que se hace como invisible o invencible Y empieza a pegar a la gente o la del aura del rayo Para mi esas son las problemáticas Pero bueno no me parece mega mega problemática Porque al final es fácil alejarte de Zerahora Y una vez que mantienes la distancia la verdad que muy problemático no es Y bueno voy a quitar ya la imagen por pantalla Porque si no no se va a ver nada en la partida Vamos a ir con un Snorlax Top Mi idea era realmente utilizar a Talonflame Que es un personaje que yo siempre llevo usando mucho desde el principio Y lo han buffado Lo han buffado y me ha sorprendido que lo buffaran Porque ya estaba fuerte No le han subido la habilidad que estaba fuerte Que era la de... La que pega un saltaco de fuego desde... A tomar por culos Esa habilidad sigue estando igual Pero le han subido otras Que yo realmente usaba al mismo tiempo que esa Entonces digo bueno No lo han nerfeado No lo han buffado lo que estaba roto Pero le han tocado cositas que desde luego van a ayudar Este cangrejo que nos acabamos de hacer aquí No se hasta que punto viene bien Porque se lo hemos quitado los junglas Pero bueno Y este Slowpoke se va a morir Se va a morir Vamos a tirar Flash para matarlo Igual no hacía falta Pero bueno Más vale prevenir Y aquí pues aprovechamos Que hay poquita gente Y metemos las bolas Y ya está Dejamos tranquilo al Scorabuni Que se está flipando ¿Dónde vas tú con mi compañero chaval? Que soy un gordo No le tengo miedo a nada A ver Viene otra vez para cara Que me tiro otra vez Y le pego un barrigazo Así que bueno Pues eso Mi idea era usar a Talonflame Como se han cogido la jungla Pues he dicho bueno Pues pillamos un Snorlax top Que sigue estando también fuertecillo Y poco más Pero bueno La verdad que el parche se veía venir Se veía venir la mayoría de cambios que han hecho Bastante predecible Porque bueno Como ya decía Gengar estaba muy roto Había un par de personajes por ahí Que estaban bastante fuertes Me voy a meter un momentito por aquí a curarme A ver si no me remientan a mi compañero Te puedes pillar las curas si quieres Yo no las necesito con colo de descansar Vale Nivel 5 ya Vamos a hacernos esto Le estamos sacando bastante ventaja De experiencia al rival Porque nos estamos todo el rato haciendo esto del medio El otro Mi compañero se está haciendo lo de abajo Le hemos metido además bola Que eso da experiencia Y aquí le voy a meter 18 más Porque se ha alejado mucho de la portería Y pues eso significa que te la cuelo chaval Venga hasta luego Vale Y tenemos el Heavy Slam Habilidad aprendida Vamos a descansar mientras Y aquí Se la lío Se la lío Bueno igual me la lían a mi Vamos a flashear Que igual me la lían a mi Y ahora volvemos a entrar Ya me he curado a tope Ostras Me la ha liado Pero donde vas chaval O sea estás a poca vida Y te tiras encima de la gente Eso es impredecible Pensaba que iba a salir corriendo Por eso le he tirado el Heavy Slam Un poquito más atrás Bueno bien 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 Va la partida bastante bien El tipo este no tiene pinta de que vaya a salir de aquí Así que nada No sé No sé No sé Hay que esperar Bueno el Absol está por aquí abajo Bueno han salido los bichos estos Así que vamos a hacernoslos Ahora lo hacemos Y esto Bastante experiencia Que le vamos a quitar al rival Es que está metido bajo la portería Que es lo típico que se suele hacer De hecho está bien jugado Cuando te encuentras uno versus dos Lo que tienes que hacer es meterte en la portería Y Que es mucho más fácil Que no te maten ahí Y al menos que el rival Pues no meta las bolas que tiene Y nada Nosotros teniendo dos ventajas Dos niveles de ventaja Pues hay que abusar Hay que abusar Que quitarle los bichejos estos Ahí está Se lo quito en la cara Le meto las bolas Eso suena muy mal Y ahora vamos a quitárselo de en medio A Scorbunny Le voy a quitar la cura ¡Ja, ja! ¿Ahora qué chaval? ¿Ahora qué? Ahora te estuneo No se va a morir de milagro Scorbunny Y nada Metemos un par de bolas más Y subimos el bloqueo Vamos a ir con el Heavy Slam Y block de habilidades Y por nada Robarle un poquito la jungla al enemigo La top lane parece que ya está bastante ganada A ver si me acerco ahora a la bot lane Que no la veo tan tan bien Total Ahora mismo no tengo una casera ahí arriba Aunque de paso me llevo un par de bichos El Snorlax limpia muy rápido Porque en los barrigazos que mete Mete mucho Y ahora aquí Pues podría meterme perfectamente Le meto esto ¡Ja! Ahora no puedes volver a tu base ¿Qué te parece? Chaval Bueno Pero igual me voy a tener que ir de aquí ¡Ostras! He tirado mal eso ¡Uy! ¡Qué tirado mal eso! ¡He tirado mal eso! ¡Socorro! ¡Socorro! Vale Tiramos esto Tiramos eso Y me voy de ahí corriendo Chaval Que no me han matado de milagro ¡Madre mía! El gordo como aguanta ¡Ja! Vale Me voy a curar Y voy para allá otra vez a ayudar Porque hay varios enemigos Con 40 bolas Y eso hay que matarlo Hay 40 bolas Es alerta Que no las metan lo primero Y luego matarlo Para que se reduzca la mitad Aunque arriba Scorabunny ha seguido empujando Ha tirado a Rotom Así que me vendría bien ir con él A ayudarle Por lo menos Para que no se muera con el slow Que probablemente uno para uno no pueda No puede De hecho No te deberías de acercar tanto Se va a dar la vuelta Bueno Se ha muerto Está bien Está bien Ha salido bien Pero el slow bro La verdad que si le persigue Como se dé la vuelta Te tiene un surf En lo que te stunea No te da tiempo A pegarle un básico Y al final te mata Pero bueno A ver Tenemos el Rotom Ya casi entrando por ahí Bueno lo está parando Lo está parando el enemigo Y no deberíamos de meternos por ahí Yo creo que ahí Ese Rotom No va a llegar mucho más lejos Pero bueno Deberíamos de meternos bajo la torre O por algún seto cercano Porque van a venir Van a venir Ahí está Ahí está Se veía venir Vale Vamos a tirar el stun Molestamos aquí todo lo que se pueda Que no metan las bolas Molestamos aquí Me voy Y De hecho voy a pillar esto Vale No sé si han metido alguna bola Es que hay mucha gente aquí arriba Pero bueno Creo que está todo bastante controlado Ala Pa' tu casa Mi culo en tu cara Bueno pues La partida me está saliendo Bastante bien Con el Snorlax Vamos a empujar de hecho Ahora un poco Y tengo 31 bolacas Así que debería de meterla Lo que ya de todas formas Minuto 2 Minuto 4 Me podría esperar al minuto 2 Que se duplican Y en vez de meter 50 Meto 100 Sería otra Otra buena idea Pues la gente además Sale el Zapdos Va directamente a por él Me da tiempo ahí Cuando se despistan A meter las bolas Tengo ya las máximas Sí, tengo las máximas A ver Un minuto 40 Tampoco Tampoco me conviene Gastar Si está aquí de gratis Pues lo metemos de gratis Ala Venga Hasta luego Nada No me tires la ulti Hombre Déjame tranquilo Déjame tranquilo Ah, que pesado este hombre ¿No? Muy pesado Pero bueno Me voy de ahí Voy a ir hacia mi Hacia mi torre Porque van a intentar Meter bolas Seguramente Y aquí me puedo curar Con la Valla Cidra Además Snorlax tiene una pasiva Y es que la Valla Cidra Le cura más De la cuenta Y ahí se están haciendo El Rotom Que no se lo voy a dejar fácil No se lo voy a dejar fácil Vale Nada El Rotom Nos lo han regalado En verdad Uy Se me ha lagué ahí un poquito Bueno Ahí va Con el muro ¿Qué chaval? No puedes escapar ¿No? Hala Ahora Rotom De gratis Minuto 2.47 O sea que queda perfecto A ver si la Si la Cinderace Es inteligente Y no mete las bolas Todavía Hostia He tirado He tirado el muro al revés Pero bueno He tirado el muro al revés Pero no pasa nada Y aquí voy a tener que tirar La ulti Madre mía Mucha gente hay aquí Aquí hay demasiada gente Y esto No sé si pinta bien Por lo menos Para mí No mucho Para mí no mucho Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me mato Bueno en fin Nos hemos flipado mucho ahí Pero Mientras escape Cinderace Con las 50 bolas Ni tan mal A ver Ostras Le ha atrapado con esto La ha stuneado Pinta feo Pinta feo Se va a morir El Slowbro Ah tío Slowbro He stuneado muchísimo Venga Cera ahora Este un momento Pega en aria Y que no metan Por lo menos ninguna bola Vamos para allá Con el Vamos para allá Con el trampolín Vamos para allá Con el trampolín No sé si me va a dar tiempo Tío Ah que asco Que asco Y aquí no me debería de meter No Otra vez El pinche stune Hasta el infinito Y más allá Que pesados Que pesados El stune Del Slowbro Tío Que maldito Pesado De mierda Ostras Y no era ni la ulti Era el puto surf Y luego la parálisis Esa Es un personaje Más pesado Pero bueno Tampoco me queda Tampoco se queda corto El Snorlax A ver Porque estamos en el momento Que vamos a perder Como nos empanemos mucho Hay que ir para abajo Que van a meter un montón De bolas No tiene pinta De que la pueden defender De hecho creo que Las han metido al final Van a tirar el muro mal Y hay que ir a Hacerse Zapdos O sea ya Este momento de la partida Es ir a hacerse Zapdos Y ganar Deja de perseguir A esa imbécil Ah vale Lo hemos hecho Lo hemos hecho Tenemos Zapdos Rápido 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 Ahora hay que ir A meter las bolas Venga Venga 70 bolas Y seguimos adelante Mi compañero Tiene Mi compañero Tiene un montón Le tengo que cubrir Un poco Con el muro Venga 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 Mételas Perfecto 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 Y no se que acabo De hacer ahí Bueno y ahora A salir corriendo Básicamente A salir corriendo Y casi que en esos 30 últimos segundos Igual puedo meter Un par de bolillas más Si me hago el tonto A ver si lo consigo Vale Tenemos 7 Esto podría marcar La diferencia Aunque hay que meterlas En su base Y eso va a estar complicado Pero bueno Hola que tal Hola que tal Hola que tal Se las meto Ahí van 26 más Y me vuelvo Igual no voy a volver Pero bueno No se si hemos ganado Puede que si Porque las hemos metido Muchas al final Y si correcto Hemos ganado Hemos conseguido La victoria Y madre mía Que partida Más tensa Pero bueno Ha estado guay Ha estado bastante guay Esta partida Ahora voy a mirar Un poquito La review De la batalla A ver Hay uno en mi equipo Que no ha hecho nada Y aquí veis un poco El resumen Vale Y vamos ganando Ha llegado un momento En el que Hemos perdido la ventaja Y van ganando ellos Y ha sido pues Hacerse el Zapdos Que se han hecho bastante pronto En mi equipo La verdad No me lo esperaba Y ya una vez que te haces el Zapdos Y consigues llegar hasta las bases del rival Que es bastante fácil Ganas la partida Pero vamos La verdad que el Pikachu Ese de mi equipo Bastante lamentable Ha metido dos pelotas Pero Está al nivel del Thin de Reis Del otro Madre mía Vaya dos Pero bueno Lo dicho Bastante interesante la partida Los cambios los he comentado Un poquito por encima Ya para terminar Voy a poner otra vez La imagen por pantalla De los cambios de balance El personaje justo que he usado Pues es uno que no han cambiado Ni la han mejorado Ni la han empeorado Eso no la sigue exactamente igual Cosas así que tenéis que tener en cuenta Pues bueno Han buffado a Charmander O a Charizard bastante También a Benazur Eran dos personajes muy malos Así que echarles un vistazo A ver si ahora molan más Talonflame Yo creo que va a resultar ser De los más rotos de este parche Junto con Absol Porque me parece que eran dos personajes Que ya estaban fuertes Y si encima los han buffado A no ser que el buffo sea muy muy pequeñito Yo creo que los han ruido un poco Pero bueno Lo veremos Zerahora me parece que estaba fuertecillo Pero tampoco lo han mejorado una gran cosa Machan parece que lo han balanceado Quitándolo un poco de Empeorando un poco Cross Chop Y luego mejorando con los Combat Para que otra build sea rentable Lo mismo que con Gengar Que han mejorado Shadow Ball Y Dream Eater Porque eran habilidades muy basura En comparación con la Bomba Lodo Y el Hex En el caso de Thinderace Le han reducido bastante Las habilidades en general Y el ataque básico Porque pegaba súper rápido Y mucho Y le han aumentado la Pyro Ball Que es una habilidad que hay que apuntar Entonces bueno Pues para poner el personaje Un poquito más difícil de usar bien Luego Jigglypuff Lo han mejorado Bueno Wigglypuff Lo han mejorado por todos los aspectos No tengo ni idea de que hace ese personaje Lo he visto poquísimo Así que tengo poco que comentar ahí El otro Crowdown ¿Se llamaba este? No ¿Cómo se llamaba el Parjarrakot? No sé ni cómo se llama ahora mismo Pero bueno A mí me parecía un personaje fuertecillo No sé cómo habrá quedado después de este cambio Pero a ver si lo consigo probar Y luego Elder Gross Me parece un support tremendo Muy bueno Le han bajado Cotton Guard Y el Unite Move Quizás Yo creo que ha sido más nerfeo Que Buffo Porque Era muy pesado este personaje Con los escudos Así que probablemente Ha sido como digo Un nerfeo Dicho esto Me parece que hay poco más que comentar De este parche Y de este vídeo Espero que os haya gustado y servido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau